Bueno, así como ya escucharon, mi nombre es Emerson La Calle, y tengo nueve años, y soy de Censu de Peña Cabana. Y mi conferencia se llama Las Cibras. Les traigo esta conferencia para plantearles quiénes somos los niños con altas capacidades. Tú te preguntarás, ¿por qué mi conferencia se llama Las Cibras? Pues, es un término francés utilizado por la psicóloga Thierry Rochelle para referirse a las personas con una inteligencia cualitativamente distinta a la mayoría. ¿Nos comparten con las cebras? Te preguntarás tú. Pues, cada uno de los niños con su connotación tiene una característica única. Así como las cebras tienen un patrón de rayas humanas. Pero hay otro detalle más.